Pero no soporto ver a una niña llorando Ver a la niña llorando me enterneció Me acerqué paternal a ella Dije, no llores, pinche Pocahontas Pues no sé cómo se llamaba, no mames Dices, es que yo no quiero ser Pocahontas Y yo, ¿por qué no? Pocahontas era la mamada Se aventaba clavado Como los de Acapulco Andaba ella sola en su canoa Levantaba tiro con arco Se aventó un pinche tiro Sí, traicionó a su papá y a su tribu Por un pinche güero que acababa de conocer Pero era bilingüe la vieja Laboralmente tiene más oportunidades Pocahontas Que la bola de huevonas de princesas Que me perdonas, pero no saben hacer una chingada Ninguna de ellas Blancanieves medio hacía el aseo Y hacía de comer Pero en cuanto le dio huevas hizo la dormida Hago paréntesis Pero me da risa que en el cuento original de Blancanieves Dice que los enanos van cargando un ataúd de cristal En el bosque Y la ponen así toda muerta Y el príncipe se acerca y la ve Ah chingada que pedo Y se acerca y le da un beso Y la despierta Al chile Hombres Si te hubieras aquí por Garzazada Y ves unos enanitos cargando un ataúd Con una huerca muerta adentro Te acercas a ver que pedo Ni de mamada Vas a pensar que es un cartel de enanos Una madre así Yo no vi y me vale madre Yo no vi He visto todas las películas de princesas Todas Y solamente hay dos princesas que la arman Dos que merecen mi respeto Mulán Y Tiana Fa Mulán Es la mamada Ella se vistió de hombre para defender a su país Pinche Sor Juana Inés pero china Y Tiana o Tiara Esa no pegó Es la de la princesa y el sapo No pegó Y mucha gente dice No pegó por racismo Porque es negra No tiene nada que ver Te voy a decir por qué no pegó la de la princesa y el sapo Porque el sueño de Tiana No era casarse con un príncipe que la sacara de jodida No Su sueño era trabajar un chingo Poner un restaurante y sacar adelante a la familia Y las huercas Pinche sueño pedorro Y no pegó Y hay dos princesas que no puedo ver ni en pintura Jasmine y Ariel Chinguen a su madre donde quiera que estén Las dos huercas chifladas Son el arquetipo de la huerca pedorra Que no sabe ni que quiere Jasmine no es la de aladino Jasmine tiene billetes Jasmine es fresa Tiene criados Tiene un puto tigre de bengala Jasmine Yo tengo dos golden retriever Y tragan un chingo Imagínate un pinche tigre cuánto traga Jasmine tiene todo Y Jasmine piensa ¿Cómo le puedo cagar la vida a mi padre? Va y se hace novia de un caco del mercado Eso fue lo que hizo La otra es Ariel La sirenita Es hija de Tritón Es hija de Don Chingón Es la consentía de su papá Es la única que tiene sirvientes Porque te la venden Que Sebastián y Flounder Son sus amigos Son sus perras Son sus Son sus pinches esclavas Tráeme un pinche tenedor Puñetas Y ahí va el otro en chinga Bajo del mar Son sus esclavas Y Ariel tiene todo para ser feliz Y Ariel piensa ¿Cómo le puedo chingar la vida a mi santo padre? Va y se enamora de Eric Un ser humano Escucha Un ser humano Ariel es una sirena Ese pedo no es interracial Es interespecies Es como si tienes una hija Y mañana te llega con un perro Lo amo Me voy a casar con él Le vas a decir ¿Estás pendeja o qué tienes? Y Tritón le dijo Ni madre No te acerques a él Y ahí va la pinche hueca chiflada Hice un pacto Con Paquita del Barrio Versión Disney Dime que no se parece Está igualita Se mamaron Si yo fuera Paquita Los demandaba No le disimularon nada Hasta el copete le dejaron Y todavía en vez de rata De dos patas Pulpo de ocho patas Así se levantaron Y le expliqué todo eso A la niña Pocahontas Si ven que me salgo del monólogo Regresen Me no están objetos Le expliqué todo eso A Pocahontas Que como ella Es la más chingona De todas Y la niña Seguía llorando Me dijo Es que yo no quiero ser Pocahontas Yo quiero ser Blancanieves Dije Ahorita arreglo ese pedo Fui con las demás niñas Y yo ¡Eh! ¡Hójate! Pinches racistas De mierda Dejen hacer Blancanieves ¿Qué les cuesta? Y salió una niña La líder Ya tenemos una Blancanieves Y yo bien cagado ¿Quién es? Como me hables Te hablo culera Y yo ¿Quién es ese chingado Blancanieves? Oye que sale mi hija ¡Yo papi! Dije ya te la pelaste Pocahontas No No, 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 no. No, 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 no.